Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta, nuestra cita diaria con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes, y de noticias en general. Un verdadero placer estar a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de Colombia Sport.net, del deporte de Colombia en la red. También todas las emisoras que tienen nuestro sonido. Un saludo a todos ellos. Saludos para Cali, estamos en la 105.7 FM, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. También saludamos a quienes llegarán luego al podcast de Colombia Sport.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. A quienes nos siguen a través del YouTube, YouTube nos pueden buscar como Frente a Frente, numeral Frente a Frente en el YouTube. A todos un saludo muy especial desde Cali y Bogotá, Cali y Bogotá, 25 de agosto del año 2021. Noticias varias, siempre. Pero hay una noticia que es la de última hora. El diario Sports de Turquía ha confirmado que Falcao García y el Galatasaray han llegado a un acuerdo para la desvinculación del jugador. La desvinculación ya cuesta 9.5 millones de dólares. De manera pues que han llegado a un acuerdo, Falcao ha llegado con sus representantes, vale la pena indicar, Jorge Méndez, a esa decisión. Y seguramente se irá al fútbol de los Estados Unidos, al fútbol del Inter de Miami, uno de los equipos de la MLS, propiedades de David Beckham. Porque las conversaciones están muy adelantadas para que llegue precisamente Radamel Falcao García al equipo de la Florida, donde hay una gran colonia colombiana. Y yo diría que ahí sí ya terminar su carrera como futbolista activo. Don Marino Millán, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien líder, bien líder. Bueno, o sea que esta convocatoria podría ser la despedida, la última de Falcao de Selección Colombia o qué? Yo diría que sí. Yo diría que es la última. Bueno, depende mucho de lo que pase. También es cierto que uno no puede jugar a la futurología. ¿Por qué futurología? Porque casi siempre que uno apuesta al futuro pierde. Digamos que, como dicen los técnicos ahora, vamos paso a paso. Sí, pero este es un futuro inmediato, ¿no? A largo plazo es jodido, pero pues, digamos por la condición futbolística ya de Falcao, por sus reiteradas lesiones, por su falta de continuidad, que es lógico, pues pensaría uno que esta convocatoria ha sido embarcada en una especie de distinción, ¿no? Y si ya arranca para la Liga de Estados Unidos, pues hombre, tenemos que ir pensando en que esta podría ser la despedida de Falcao. Que entre otras cosas, a mí no me duele que lo llamen a una Selección Colombia, así no esté en el nivel de hace 10, 12 años. A mí no me duele, Falcao. La verdad es que no me duele porque he sido un hombre de vida intachable, intachable. Y yo sí creo, pues, que a la gente intachable hay que distinguirla de alguna forma, no tirar a la basura. No, a la basura se tira lo que no sirve. La gente intachable. Porque para mí siempre va a ser mucho más importante la persona que el deportista, aunque este lo ha tenido todo, ¿no? Sí, yo creo que ayer debatíamos eso. Yo respeto mucho las opiniones, en contrario, tal que no. Me parece que en el libre, en el libre debate de las ideas, uno tiene que ser respetuoso. Lo que pasa es que no todo el mundo es respetuoso. Pero bueno, haya cada cual. Y lo digo porque cuando se arma algún tipo de discusión, entonces la gente comienza a insultar. Dejémoslo en una libre discusión, que me parece que es apenas válida. En un país donde debatimos absolutamente todo. En Colombia debatimos todo. Y eso está bien. ¿Qué debatir? No faltaba. Mi posición ha sido muy clara. Yo estoy de acuerdo con el llamado de Falcao. Yo considero que hay varios puntos a favor de ese llamado de Falcao. Sin desconocer que Falcao en los últimos tiempos ha tenido muchos problemas de lesión. Demasiados problemas. Es más, un tema de esos de lesión de Falcao fue que llevó al técnico Reynaldo Rueda a no convocarlo en los dos partidos anteriores de eliminatoria. A solicitud de él, ¿no? Pero Falcao le dijo no yo. También. ¿Cómo? También a solicitud de Falcao porque Falcao es muy honesto en eso también, ¿no? Sí, claro. Entonces le pidió que no, que no lo trajera. Que él no estaba en condiciones. Pero bueno, es decir, y lo tuvo que aceptar así Reynaldo Rueda. Hay muchos argumentos para analizar el tema de la convocatoria de Falcao. Gran capitán de la selección, gran goleador de la selección. Y un jugador que se merece eso. Creo que él se lo merece. Se le merece ser llamado a la selección nacional. Y en lo deportivo, pues a mí me quedó una gran duda de la verdadera capacidad de nuestros nueves. En la Copa América. Marcamos solamente un gol con uno de los nueve. Miguel Borja lo marcamos de tiro de penal. De resto, Duván se fue inédito. Morelos se fue inédito. Santo Borrell se fue inédito. Muriel se fue inédito. Entonces, hermano, llamemos al que lo ha metido a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y si de pronto se da, imagínate, Mariano. Por eso es que no me atrevo a jugar al futuro. Porque qué tal, digo yo, que Reynaldo le dé la oportunidad a Falcao unos minutos en cualquiera de sus partidos y la meta. Bueno, Dios quiera, ¿no? Dios quiera que se dé, aunque... A mí me tiene pensando ese partido de La Paz. Me tiene pensando porque para mí es muy importante una victoria. Me parece que desde lo anímico, ser el primero de tres partidos, ser en La Paz, afianzarnos en la tabla, para mí sería determinante. Porque imagínate, tenemos dos partidos seguidos de visita. No quiero ni pensar dos derrotas consecutivas. ¿Con qué ánimo se llega Barranquilla? ¿Con qué ánimo se llega Barranquilla a enfrentar a Chile? No, claro. Y además por la salud mental de la propia selección. Claro. Porque esto es muy complicado. Tú sabes que esto, nosotros somos muy complicados, hermano. Y aquí hay mucha división en todo, en absolutamente todo. También estoy de acuerdo con que haya división, porque qué tal que hubiese unanimidad. Si hay algo que a uno le tiene que tener... Las unanimidades son peligrosas. Sí, claro. Uno le tiene que tener desconfianza a eso. Pero lo que pasa es que también hay mucho resentimiento, mucho odio, mucha sangre en el ojo. Entonces, cuando una cosa se da, aplauden unos y destruyen otros. Bueno, pero en fin, allá cada cual. Lo que digo es que para la salud de la selección y la salud numérica de la selección, el eliminatorio, cuando hoy estamos quintos, ayer lo explicaba, estamos quintos en la zona de repechaje, Colombia tiene en este momento ocho puntos. Colombia va a enfrentar a Paraguay, va a enfrentar primero a Bolivia. Bueno, Bolivia está con cinco puntos. Si Colombia le gana a Bolivia, o por lo menos le empata, hace nueve puntos y sigue en la conversación esperando lo que suceda también con el equipo uruguay, que está cuarto en esa clasificación. Pero luego vamos a enfrentar al equipo de Paraguay, que vamos a decirlo entre comillas, es hoy por hoy un rival directo ahí. Me gusta que Paraguay tiene siete puntos dependiendo de lo que haga Paraguay en su próximo partido. Y luego recibimos a Chile. Chile tiene seis puntos. Entonces, vamos a mirar los partidos que tienen las selecciones, como lo hicimos ayer. Ayer vimos que Ecuador recibe a Paraguay. Ecuador está por encima de nosotros. Paraguay tiene que, en Quito, hacer partido con Ecuador. Bravísimo para el equipo paraguayo. Y Chile recibe a Brasil, que no hay ninguna pera en dulce. Entonces, será fundamental, Marino, sacar un gran resultado en Bolivia. Exacto. Por eso estoy totalmente, totalmente concentrado, diría yo. Totalmente concentrado en ese lance. Porque tú miras con muy buena óptica el tema numérico. Tú miras con muy buena lente la posibilidad de resultados, el juego de los resultados. Pero en mi caso, estoy mirando estrictamente lo anímico para el hincha colombiano. Lo anímico para el jugador colombiano, para Reinaldo Rueda. Y sobre todo el ambiente negativo que le generaría a Reinaldo. Pues perder los partidos consecutivos, ¿no? Que no es imposible. Así como podemos ganar en La Paz, empatar en Paraguay, ganar los dos partidos. Pues también tenemos la opción de perder los dos partidos. Creo que sería fatal. Sería fatal. Sin considerar todavía algo muy importante que tú manejas, que es el tema de los números. El tema de los factibles o posibles resultados. Entonces, pues yo creo que una victoria en La Paz y un empate en Paraguay sería óptimo. Sería óptimo. Y una victoria en La Paz y una derrota en Paraguay como que aguanta. Cierto, pero dos derrotas sí me parece que se le enturbería el agua a Reinaldo Rueda. Me parece, ¿no? Desde ese punto de vista. Sí, no, sí. Complicado. Complicado, Marino. Muy complicado. Hay que recordar que Colombia viene de ganarle a Perú 3 a 0 y viene de empatar con Argentina. ¿Cierto? Colombia empató con Argentina 2 por 2. Sí, esto es a la luz de los resultados y el clima interno y el clima externo. Y bueno, cantidad de cosas. Hay una variedad climática, ¿no? En esto de las elecciones, ¿es la verdad? Sí. Una gran variedad climática. Ahora, recuerde usted, Marino, recuerde usted. Usted lo sabe mejor que yo, usted es contemporáneo mío. Hemos aprendido esto a lo largo de la historia. A los técnicos los contratan por buenos y los echan por malos. Nada que hacer. Cuando fueron a contratar a Rueda, Rueda es el hombre, Rueda tal cosa, el país se une con Rueda, esto es lo otro. Hay una convocatoria, Rueda es un rosquero, Rueda quema al técnico, ¿cómo se le ocurre? Qué horror. Y si llegamos a perder, imagínese lo que puede pasar. No, inmediatamente, entonces, aflora todo. Es que, ¿para qué llamaba a Falcao? ¿Por qué no llamó a James? ¿No? ¿Qué fue a hacer Mejía en esa convocatoria? ¿Qué estuvo haciendo Sebastián en la anterior? En fin, hermano, le salen, le cantan las 40. Le cantan. Pero eso, ellos se tienen que someter a eso, como nosotros también, Marino. Nosotros tomamos una posición, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Gente que dice, estoy, me parece bien, y hay gente que, no sé, cualquier barbaridad. Claro, claro, y creo, están expuestos a todo y ya deben tener concha de armadillo, ¿no? Yo te digo, es para la salud de la selección. Para la salud de la selección no sería bueno, que ya es un tema completamente distinto. Ah, sí, ellos están acostumbrados a aguantar esto y lo otro y todo lo demás. Ese es el precio, pues les pagan también. Por ese billete, ese es parte del sacrificio por el billete que se ganan, es que tampoco ganan el sueldo mínimo. Sí, claro, todo tiene un precio, mi hijo. Todo tiene un precio. Venga, quiero, ayer se nos pasó, hombre. Bueno, creo que se nos pasó, no, creo que la noticia se dio por la tarde, la verdad, es que yo me enteré por la tarde. Pero él quiere enviar un saludo al Checho Angulo, hombre. El Checho se va a parar, mal, ya estuvo allá, se va a dirigir Árabe Unido de Colón. Ese equipo Árabe Unido, si no estoy mal, Millán, en ese equipo Árabe Unido trabajó Gustavo Vidales. ¿Trabajó quién? Gustavo Vidales. ¿Vida Jessy? O tuvo algo que ver con ellos. ¿Cómo es que llama? Bueno, es que don José Castaño en paz descanse, tenía anexos muy fuertes. Con ese equipo entiendo, y por aquel entonces, el inspector Vidales, pues era como el partener de José Castaño. Por ahí como que es la vuelta, a no ser que Vidales le diga a la contraña. Ayer cuando leí la noticia, además dije, voy a llamar a Vidales, pero eso me pasó. Dije, Vidales tuvo que ver con ese equipo. Yo recuerdo, hace un tiempo, y ya lo estás explicando, el tema de su vínculo contractual seguramente con José Castaño, que no lo obtenga en la gloria, pues lo llevó precisamente a ese equipo Árabe Unido de Colón. Sí, inclusive la tribuna coreana, el Árabe Unido jamás será vencido, algo así. Entiendo que es el cántico de ellos. Checho vuelve, Checho vuelve a Panamá. A él le suena, a él le suena la flauta por Panamá, a él le suena. Él estuvo por allá en el Tauro. Sí. Por allá, en el 2012, y estuvo en un equipo San Francisco, en el 2018, sí, él ha caminado por allá, por Panamá. Sí, a él le suena la campana por allá. A él le suena. Que le vaya muy bien a Checho, que es un tipazo. Sí, formidable, un señorazo, un señorazo. Y te quiero decir, muy inquieto por el tema futbolístico, ¿no? Muy preocupado. Sí. Bueno, esta noche tenemos a las ocho y cinco. Como diría el politólogo, precioso horario, ¿no? Medellín Deportivo Cali. La Copa Colombia, la primera llave de los octavos de final. Correcto. Desconozco la formación, pero creo que es una buena oportunidad para que el técnico, pues hombre, le dé continuidad a un equipo que casi todos tenemos en la mente. Y es un equipo teniendo a Teo como inicialista, a ese Gastona, a esos muchachos que de alguna forma saben cambiar la cara al equipo. Hoy la jornada comienza a las dos de la tarde, en la Copa Colombia, octavo de final. Equidad frente a Llaneros, Bogotá, sin público en techo. Junior frente a Pereira a las seis. Tolima con Águilas Doradas a las siete. A las ocho, Pasto con Alianza. Y a las ocho y cinco, el juego del Deportivo Cali frente al Deportivo Independiente Medellín. También la primera llave de estos octavos de final. A propósito de Bogotá, la alcaldía y los clubes capitalinos llegaron a un principio de acuerdo para el regreso del público a los estadios de Bogotá. O sea, al estadio de techo y al estadio del Campín. A partir de la octava fecha de la liga, el primer partido que tendrá hincha será millonario frente a Patriotas el 5 de septiembre. Me gustó mucho un apunte ayer en el bar de Caracol de Fernando Calle Piolín. Llegó y preguntó, ¿y millonario juega contra quién? No, contra Patriota, primer partido. Ah, para que César Guzmán aliste los alegatos jurídicos de una vez. Sí, lo que tú vienes hace rato manejando y es que es determinante tener un departamento jurídico o un bufé jurídico. Más que un buen plantel de jugadores, ¿no? Pero bueno, ya va a haber fútbol, espero pues que no vaya a haber problemas, hombre. Es que el estadio ya lo habían habilitado para público, pero para ese partido de Santa Fe Nacional y se armó semejante Zafarrancho. Y entonces, chupe pues justo por pecadores, cayó millonarios, cayó la equidad. Ahora, pero esperemos pues que el 5 de septiembre, fecha muy importante para el fútbol colombiano, histórica, nosotros en Bogotá podamos tener fútbol en el campín por toda la gente que... No solamente por la gente que va al fútbol, no solamente por los equipos, no solamente por las taquillas, sino por toda la economía paralela que mueve el fútbol alrededor de los estadios. Hay mucha gente, pero mucha gente que vive de eso. Entonces, uno también tiene que pensar en ellos. Oiga, Marino, 8-0 le metió el América femenino al Bucaramanga. Qué barbaridad, ¿no? Eh. 8-0. 8-0. Y en ese grupo sí que están bien interesantes las cosas, Marino. Porque en ese grupo todavía no hay clasificadas. Estoy hablando del fútbol femenino. En el fútbol femenino, en el grupo A, Santa Fe ya clasificó 16 puntos. La equidad ya clasificó 12 puntos. En el P, faltando una fecha, Deportivo Cali tiene 19 puntos. Nacional, que empató con el Cali, uno por uno, tiene 18 puntos. El América, que le ganó el Bucaramanga, tiene 17 puntos. ¿Ya? El Medellín tiene 16 puntos. Hasta ahí las posibilidades de clasificar en la última fecha del campeonato, o de esta fase de grupos. En la última fecha, el Cali recibe a Medellín. Imagínense. Nacional, enfrenta a Bucaramanga. Bueno, Bucaramanga viene al Icaído, acaba de recibir ocho goles. Y Real Santander recibe al América. Ahí al América se juega la clasificación. Bueno, queda una fecha para, bueno, para la clasificación, ¿no? Sí, para esa clasificación. Correcto. De la que, de los 8-0 metieron las muchachas. Fíjense que Catalina Osme había planteado que el equipo jugaba bien, pero cuando no la metía, pues ayer la metieron ocho veces. Histórico. Esa muchacha ya está en la galería, ¿no? De lo grandes idios los de la historia de América, no se puede negar. ¿Cómo la quiere la gente, ah? Hola, hablando de todo un poco, ¿qué pasó con Juan Cruz Real que no pudo arreglar con Once Caldas? Yo la razón no la conozco, la verdad, porque no tengo un contacto directo con Juan Cruz Real. Sí leí a través de las redes sociales a Diego Rueda que dijo que es muy cercano hoy a Juan Cruz Real, que no, que eso se había caído. Uno puede pensar que se cae inicialmente o por un tema económico, dos, por la continuidad del contrato, es decir, por el tiempo del contrato, o tres, por la infraestructura. Que uno diga, no, que no tiene dónde trabajar, cosa que yo dudo, pero casi siempre esto se revienta porque no se llega a un acuerdo económico. Claro. Bueno, leo por aquí una declaración que hizo el míster Juan Carlos Osorio sobre un jugador que es causa de divisiones y de mucha discusión, ¿no? Kevin Andrade. Ya ha dicho el míster, si analizo las virtudes de él, creo que tiene todas las posibilidades de jugar de defensa, medio centro o por fuera en una defensa de cuatro. Estamos trabajando en eso para mejorar. Ahora, veo el potencial que tenía Estefan Medina o un Boca Negra, por ejemplo. Está bien. Usted sabe que él ha sido así, ¿no? Esa ha sido una de sus características de Juan Carlos Osorio, de derrotar a los jugadores y no solamente derrotarlos, sino de potenciarlos en diferentes posiciones. El caso clarísimo fue el de ese muchacho Estefan Medina. Él lo puso a guardar de todo. Y al final de cuentas, pues, Medina se fue a México y México jugó de lateral. Y como lateral es que ha venido a la Selección Colombia. Pero yo insisto mucho en eso. Además, lo leí ayer, ayer. Llegaron muchos trinos sobre eso. Ya. El hincha espera resultados. Usted ponga a jugar a Kevin Andrade 9. Póngalo de arquero. Póngalo donde quiera. El hinchas del América gane y haga puntos. Si no, olvídate. Que por ahí se rompe el hilo conductor de la buena relación del técnico con los hinchas. Sí, los resultados en el fútbol maquillan muchas cosas, ¿no? Maquillan demasiadas cosas. Ahora... Siempre he dicho, Marino, yo tengo una frase ahí que le he planteado hace mucho tiempo. Los resultados en el fútbol son como la plata en los ricos. Tapan muchas cosas. Sí, claro. Ahora, hermano, yo leo por aquí burlas y de todo con Juan Cruz Real. Hermanos, burlense de Juan Cruz Real todo lo que quieran, pero esa estrella se la ganó Juan Cruz Real. O si no, bórrenla. Bórrenla. El señor ya se fue dejando vivir su vida. Déjenlo vivir su vida tranquilo. Pero ahí le dejó una estrella. Ah, que por la pandemia, que por el viento, que por... Por la inconsistencia del servicio del mío, todo lo que usted quiera. Pero la estrella 15 del hombre. Y al que no le guste, pues bórrenla. Quítela ahí, quédate con 14 a ver qué tan felices quedan. Déjenlo quieto ya. Si el hombre no dirige ninguna parte, se le queda comentarista. Que ya lo está haciendo además. Ahí está con nosotros en el bar Caracol, ¿no? Pues déjenlo tranquilo, pero ya hay una estrella. Ahí sí, como decía el gordo Iragorri, y lo bailado, ¿quién me lo quita, viejo? Y lo bailado, ¿quién me lo quita? Sí, déjenlo quieto y completamente de acuerdo. Ahí no cabe ninguna discusión. Villán. Dime tú. Este partido, este partido aparte, que se están jugando la FIFA, la Premier League y la Liga Española, está muy bueno. Vienen en quién. Porque la FIFA le advirtió ya a las ligas las multas para los equipos que no liberen jugadores futbolistas para las eliminatorias. Pues los primeros que hablaron del tema fueron los hombres de la Liga Premier, a eso se pegó la Liga Española, y bueno, hasta el momento no he visto que se pegue otra Liga. Por ejemplo, la Liga Italiana no la he visto, que se haya pegado al tema. Pero eso sí que va a ser una discusión bien buena, pero bien buena, la que se está dando entre FIFA, porque eso es una pelea de poderosos. ¿Dónde terminará ganando la FIFA? Recuerda, recuerda, recuerda el más reciente. ¿Cómo no te acuerdas? Esta es una pelea poderosa, esta es una pelea entre grandes. Entonces va a ser bien interesante. Y tengo aquí la lista inicial para Sudamérica de los jugadores que estarían afectados. Mira, de la Liga Premier están afectados. El arquero Martínez, de Argentina. Dibu Martínez. Cristian Romero, Giovanni Lochelso y Emiliano Buendía. Esos son de Argentina. Richard Lickson, Alison Ederson, Thiago Silva, Gabriel Jesús, Roberto Firmino, Fabiño, Fred y Rafinha, los brasileños. Edison Cavani y Lucas Torreira, uruguayos. Mina y Davison Sánchez, de Colombia. Miguel Almirón, de Paraguay. Moisés Caicedo, de Ecuador. Y Benjamín Brereton y Francisco Sierra Alta, del equipo de Chile. Ese muchacho, Benjamín Brereton, es inglés. Nació en Inglaterra. Pero es de, si no estoy mal, madre chilena. Entonces, por eso él llegó a la selección chilena. Y Francisco Sierra Alta, que es un muy buen saquero central. Eso es inicialmente lo de la Liga Premier. No tengo la lista de la Liga Española. Pero eso es inicialmente la Liga Premier. Entonces, por eso te digo, esa va a ser una pelea muy buena. Porque es una pelea entrepoderoso. Vamos a ver quién gana. Es una pelea que siempre gana la FIFA. Pero tuvieron un tropeo recientemente. Con esa Champions pirata que quería montarle. ¿En qué paró el asunto? Ganó FIFA, viejo. Es que el poder es para poder. Olvídate. Además, ya FIFA como que dejó entrever. Van porque van. Van porque van. Entonces, sí, claro, hay rebote y toda esa cuestión. Y el dirigente aprovecha de una vez para asomar la cabeza y figurar. Pero finalmente te... Finalmente el ganador es FIFA. Líder, antes de ir a la pausa, le tengo este palmarés. Le tengo este palmarés de... A ver, el médico supongo que... Que me llama porque quiere salir al aire. Y no sirve algún aporte. A ver, Doc, le escucho. Un saludo para ustedes, para el líder. Es que esta mañana estuve mirando una serie de modificaciones en sus reglamentaciones, en sus estatutos que hizo la FIFA por motivo del problema de la aparición de la pandemia. Eso para reglamentar las condiciones en las cuales se podían amparar los clubes para negarse a prestar sus jugadores. Y hay por lo menos seis o siete ítems. Los invito a que la revisen para no ser yo extenso en esta participación. Pero la decisión de los clubes de la Premier League de España es inamena, desagradable, todo lo que usted quiera. Pero está totalmente ajustado a lo que modificó la FIFA por la pandemia en lo que hace referencia a la cesión de los jugadores por los equipos. Tienen razón lo de la Premier y lo de España. Están simplemente amparados en esa modificación. Yo no sé si la FIFA podrá ganar al final, pero está comiendo de su cocinado porque la misma FIFA hizo esas modificaciones que ahora están utilizando los equipos. No, gracias médico. Y ahí sí doy reversa a mi concepto, a mi comentario anterior. Porque si la protesta o la decisión de los clubes está amparada en algo que ya modificó la FIFA, ahí sí no hay nada que hacer líder. No, y ya pasó, y ya pasó. ¿Por qué no jugamos la primera fecha de la eliminatoria? Las primeras fechas. ¿Por qué no las jugamos? Porque Infantino respaldó la decisión de Europa, que le causó a Infantino un lío que a él no le importa demasiado. ¿Ya? Un lío con la Convibol. Pero las primeras fechas de la eliminatoria no se dieron precisamente por este tema de la pandemia, la posición de los clubes de Europa, e Infantino le dio la razón a los clubes de Europa. Entonces, no se extrañe, Marino, y mucho más con lo que acaba de aportar el médico a quien le dio un gran saludo a nombre de Tarrito Rojo, cola granulada JGB. No se extrañe que en esta también Infantino diga, ¿Sí? Si eso está escrito, hermano, como diría el Tucho, si eso está escrito, hermano, escrito está. Claro. Antes de comerciales, le voy a dar a conocer este palmarés de Catalina Usme, que me envía de Bogotá tu piel roja. Catalina Usme, goleadora histórica de la Liga Femenina. Uno. Dos. Goleadora histórica de la Copa Libertadores. Tres. Goleadora histórica de la Selección Colombia. Cuatro. Goleadora histórica de la América. Récord difícil de igualar, inclusive por los masculinos. A ver si la ponemos o no en la galería de los más grandes de la historia americana líder. Sí, no, además, una verdadera líder de ese equipo de la América y de la Selección Colombia. Y de la Selección Colombia. Ella, ella ha demostrado que tiene esas características de líder y me parece que es importantísimo. Oiga, antes de que nos vamos a la ñaco, Miguel Ramón García me escribe acá. Nos escribe mejor. Y dice que que anoche en el alargue, Jorge Luis Pinto hizo una declaración. Pinto dijo anoche en el alargue, en La Paz pongo a Andrés Román y diez más. Bueno, Pinto tiene derecho a opinar. Que no se vuelva eso tampoco por una camisa de fuerza. Ya. Bueno. Es una opinión válida, ¿no? Hombre, por favor, ¿qué tal que no? Es una opinión válida. Vamos a la pausa, líder. ¿Te parece? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Con un café. Café del bueno. Con un café. Café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto. El mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Quiero irte a lo que quieras. Tomar café. Trinto, trinto, trinto. Mi colombiano que quieres. Tinto. Para la que pueda, que te lamento. Vento, vento. Me moscante. Tomémonos un rindo. Seamos amigos. Café a mil arroja. ¡A mil arroja! ¡A mil arroja! ¡A mil arroja! Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país. pasiones condenadas. Pasiones condenadas. La novela del año. Miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinómina. Escuchen nomás. Soy pensionado. Tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credinómina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinómina. ¿Y usted qué espera? Info 882-9242 Credinómina. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.com Run-In, Funcional, TRX y mucho más StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas Estamos contigo Trabajamos por tus metas Propietario y Entrenador Estivo y Moscoso Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com Buena arroba Estivo y Moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad Johnny, en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz Tú puedes Hermanita, sacarás 10 en ese examen Tú puedes Estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir Tú puedes Este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali Ven, entrena con nosotros y aprende jugando Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera 65B con calle 15 Info 304-521-6114 Sao Paulo Cali Formando Campeones En el parque La India Elena le espera arepas B chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100% Carne Angus Arepas B Calle 17 Número 2624 Barrio Santa Elena Domicilios 300-512-6767 300-512-6767 Fiesta, decoración, la hora loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños Fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo Carrera octava número 363 y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres Piñatería Don Roque La esquina La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Muy bien, continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán, nuestra cita de todos los días, lunes a viernes, doce a una de la tarde, para conversar de fútbol, de deportes y de tantas cosas que hay que comentar en este país. Hombre, ayer en el análisis, en el análisis que estábamos haciendo en la selección Colombia, se me pasó un detalle, y lo quiero decir hoy. Millán, Estefan Medina no puede estar en el partido de La Paz, porque es que Estefan Medina está suspendido, está suspendido doble tarjeta amarilla, de manera pues que no puede estar en el partido de La Paz, de manera que ese puesto de lateral derecho para el partido de La Paz podría estar con André Felipe Román, como dice Jorge Luis Pinto, o podría estar con Daniel Muñoz. No se puede tener en cuenta Estefan Medina, que es uno de los tres laterales derechos que llamó, cosa que a mí me llama la atención. Llamó tres laterales derechos y llamó solamente dos laterales izquierdos, y de los dos laterales izquierdos, ninguno de los dos es un lateral natural dentro de la selección Colombia para marcar por izquierda. Bueno, yo vuelvo a un tema que planteé ayer, y no lo absolvo todavía. ¿Qué requerimos en La Paz? ¿Laterales que vayan al ataque? ¿O laterales que mejor defiendan que atacar? Primero que marquen, primero que marquen. En ese caso, ¿qué hacemos con Román y con Muñoz? Por característica, ¿quién tiene quien goza más de marca que de salida? Pero para mí, claro, lo he visto más seguido, ¿no? Para mí tiene más marca Román que Muñoz. Bueno, entonces ahí debe ir Román. Sí, porque es que uno aspirar pues a que un lateral en un partido en La Paz, bien sea a nivel de selección o de clubes, me gane raya de fondo, como decía el doctor Ochoa, gane mi raya de fondo y siénteme atrás tres, cuatro, cinco veces en un partido, yo lo dudo al cubo. O hay que hacer una moto para que se devuelva. Entonces, pues no es ir a plantarse pues a dos metros del arquero con un cuatro o con cinco defensas, sino tener un sistema de seguridad muy coordinado, pero básicamente en esa función de seguridad. Y después, pues están las salidas por los jugadores de banda, o están las salidas por un generador de fútbol que amplíe la cancha, ¿cierto? Mira, ellos, si uno se pone a mirar el partido que ellos le ganaron a Venezuela, que le ganaron tres a uno, no estoy comparando a Colombia con Venezuela, pues para qué, creo que Colombia es más que Venezuela, pero le ganaron tres a uno. Entonces me pongo a mirar la formación. Bueno, ellos inicialmente desde la parte estratégica, desde el primer minuto salen a ahogar al contrario, lo salen a ahogar con todo, porque ellos son conscientes del tema de esa ventaja que les puede representar la altura. Ellos juegan con un punta, creería yo que lo van a volver a poner, que es Moreno Martins, pero Moreno Martins arrancando en diagonales o de la derecha al centro o de la izquierda al centro. Eso es lo primero. Tienen dos tipos jugando por extremos, uno es Baca y el otro es Ramayo. Los dos que juegan por los extremos arrancan siempre hacia adentro y esos carriles se los dejan a Bejarano y a Flores. Es decir, ese es un equipo que sabe atacar por las bandas y que quiere ser un equipo rápido. Por eso digo, antes de pensar en laterales que vayan al ataque, yo pienso en laterales y volantes que marquen los costados, que seamos capaces de presionar a los costados, porque si no, ese equipo nos va a salir a ahogar allá en La Paz. Es la razón por la cual yo me inclino por un 4-4-1-1 para ese partido. No sé si él utiliza una línea de tres más bien o no sé qué juego pueda hacer con sus fichas el técnico Reynaldo Rueda, pero yo buscaría copar la cancha precisamente a lo ancho, por la referencia que tú haces del trabajo de banda de ellos. La mejor manera, hoy por hoy en el fútbol y hace mucho rato, es copar lo ancho de la cancha con línea de cuatro. Yo pensaría en un 4-4-1-1, que esperemos a ver qué determina el técnico que debe estar analizando y estudiando mucho de partidos, ¿no? Con todo su cuerpo técnico. Él tiene que haber estudiado, yo pienso, ¿no? Que él debe haber estudiado ya todos los partidos que se han hecho en esta eliminatoria, que son pocos, en Bolivia, en La Paz. Además, tiene que haber estudiado ya el triunfo de Ecuador frente a Bolivia. Es que Ecuador le ganó en La Paz a Bolivia. Le ganó tres goles por dos. Y luego el triunfo de Bolivia frente a Venezuela, tres goles por uno. Entonces, mira el partido que perdieron y mira el partido que ganaron. A ver dónde le sacó ventaja. Y Rueda, como técnico de selecciones, ¿qué es? Pues, ¿cuántas veces lo ha jugado en La Paz, por el amor de Dios? ¿Cuántas veces lo ha jugado? Y es un técnico que, podemos decir, está absolutamente actualizado en cuanto a lo que es todo el nivel y potencial del fútbol sudamericano. Que no es lo mismo estar uno trabajando 10, 12 años con un equipo, con un Deportivo Cali, con un Nacional, con un millonario del equipo que sea, con Junior. Y tomar algún día la Selección Colombia por primera vez. Meterte en ese rollo de eliminatorias por primera vez. Porque esto tiene su truquito en la eliminatoria. Como todo, sí, como todo, como todo, como todo evento de competencia. Sí, claro. Sí, claro. Y estamos hablando de un Rueda completamente actualizado en lo que es el análisis y conocimiento de todos sus rivales. No es la primera vez que va a jugar a La Paz. Ha ahogado muchas veces Reinaldo allá. Entonces, yo supongo que está planificando una estrategia y una labor táctica, pues, que le garantice especialmente, especialmente una gran seguridad en defensa. Porque tú lo has dicho. Ese equipo de Bolivia es muy, pero muy agresivo en condición de local. Y sabemos perfectamente que ese Moreno Martins tiene un gran, excepcional fútbol aéreo, aparte de un muy buen remate, de derecha o de izquierda, además de unas diagonales, quedando de cara al arco cada vez que le ponen la pelota, ¿no? Yo por eso digo que a La Paz hay que llegar a empatar primero que todo. Porque para mí, sin haber empezado el partido, ya lo está ganando Bolivia 1 a 0 con gol de Moreno Martins. Mínimo, mínimo traerse el empate. Con gol de Moreno Martins. Ya está ganando en los himnos. Ya está el partido 1 a 0 con gol de Moreno Martins. Ese es mi punto de vista sobre ese juego. Y para mí determinante una victoria por lo que ya he explicado. Ahora, el equipo, el equipo, usted reúne el 27. El 27 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. Para hacer todo el trabajo previo y luego ir a La Paz. Hacer, pues, este partido frente a la selección boliviana. No sé, Marino. No es una papeleta. Yo insisto, no es una papeleta fácil, ¿no? Sobre todo porque hay que recordar también, Marino. Que a nosotros esa doble jornada, pues, de Queiroz nos dejó chilingueando. Nos dejó chilingueando. Y sobre todo esos seis goles que nos marcó el equipo de Ecuador, sí que nos están doliendo hoy. Hombre, estamos con ese déficit en el gol de diferencia. Creo que estamos a menos dos. Eso es lo que en este momento nos hace perder la casilla si no se va con Uruguay. La diferencia de gol. Exacto. Entonces, hay que, de una u otra forma, equilibrar las cargas, líder. Equilibrar. Equilibrar. Pero hay que pensar, hay que pensar por el primer partido, ¿no? Para mí, determinante. Te quería preguntar, te quería preguntar, vos que es un hombre viejo como yo. ¿Qué opinión te da todas estas reacciones a través de redes sociales que han tenido los muchachos? Particularmente dos. John Córdoba, hombre del clase no dar. Y John Mujica, hombre en España. De su no convocatoria a la selección colombiana. ¿Cómo has mirado eso? Pues hermano, que a los técnicos extranjeros nadie le pide casilla. Al colombiano todo mundo se ve con el derecho de pedirle convocatoria. No tengo otra lectura para eso. Independiente de si es justo llamarlos o no es justo llamarlos. Si era mejor haber llamado a fulano o a mengano. Bueno, es que el jugador colombiano toma alas cuando hay técnico nacional. Cuando hay técnico extranjero, todo mundo calladito. Si lo llaman bien y si no lo llaman bien. Pero con técnico nacional viene el revuelo. Viene el revuelo, mi estimado líder. ¿O no es así? Sí, a mí me ha llamado la atención porque esa es una nueva forma, ¿no? Una nueva modalidad. Aclaro que es que el tema de esto es que ahora están las redes sociales y todo el mundo tiene derecho a escribir lo que piensan. Y lo que quieren, ¿segura? Y como ellos ya asumieron el control de los equipos, esa es la verdad. La mayoría del equipo está controlado por los jugadores. Pues qué raro es que quieran controlar la selección. Y el mal ejemplo cunde, ¿no? Cuando decimos que en la selección argentina quien convoca es Messi. Que en la selección portuguesa quien convoca es Cristiano. Y así en cada selección. Entonces, pues, seguramente habrá alguna comitiva ya lista en la selección nacional para ser determinantes a la hora de la convocatoria. Raro no sería. Raro no sería. Mire, yo quiero decirle algo en relación a eso. Lo primero. Pero, yo creería que la campaña, por más que está en Europa hace rato, de Mujica en Europa no ha sido la mejor. Ha ido de equipo en equipo. De equipo en equipo. Ahora está con el Elche, después de haber ido al Granada. Después de que en Italia, en el Atalanta, no le fue bien. Porque no le fue bien en el Atalanta. A pesar de que, y sin irle bien en el Atalanta, vino a la selección Colombia. Luego fue a España, Granada. Y ahora, el Elche. Me parece que no ha hecho una buena, una buena labor. Pero quiero abrir un paréntesis ahí. ¿Por qué tengo que ser coherente en esto? Como trato de ser coherente en todo. Que a veces lo logro es otra cosa. Mujica es lateral zurdo. Y si hoy, y en la Copa América, y en la primera convocatoria de selección Colombia en eliminatoria, le hice un cuestionamiento a rueda. Se lo hice sobre los laterales izquierdos. Yo veo, y lo vengo viendo desde la primera convocatoria eliminatoria, esta convocatoria de Copa América, y ahora esta convocatoria, que el talón de Aquiles de Rueda es el lateral izquierdo. Y Mojica es lateral izquierdo. Ahora, no le ponga nombre al lateral izquierdo. No le ponga el nombre de Mojica. Colombia necesita un lateral izquierdo natural. Un tipo que te juegue bien por izquierda. Que maneje el perfil. Y no un jugador, como en el caso de Tecillo, que es zaguero central izquierdo, es cierto, pero no es lateral. O, como en el caso de Jairo Moreno, que es un derecho natural jugando como lateral por izquierda. Yo pienso que en eso, en eso, Rueda tiene, hay un punto para analizar. Pero pues, marcadas excepciones ha sido el talón de Aquiles de las elecciones Colombia. Mirá, por ejemplo, Cabrera, siendo derecho, trabajó como lateral izquierdo. Wilson Pérez, siendo derecho, trabajó como lateral izquierdo. Como que la democracia y laterales izquierdos brillan por su ausencia en estos países suramericanos. La vieja frase del viejo Pancho. Diego Sorio. Las buenas democracias y los buenos punteros izquierdos no existen. Sí, Diego Sorio. Me lo recuerdo por aquel pastor. A propósito, líder, ¿cuánto calza usted, hombre? Yo calzo 40, pero con los años como uno se va chiquitando, yo no sé. 40, sí, le digo porque pues, después internamente le comento sobre un emprendimiento y algún compañero que tenemos que apoyar a como de lugar. Yo calzo 38, pero cuando me dan 40, 41, me dejo crecer las uñas y listo. No, no, 40, 40, para que el zapato no se salga. Oiga, pregunta para hacer, porque es una pregunta para hacer. A los manejadores de divisiones inferiores. ¿Cómo así? ¿Ya no hay jugadores surdos? ¿Ya no hay jugadores surdos? Ya no hay pregunta para los entrenadores, que son entrenadores. Una diferencia es entrenador y otra diferencia es el técnico. El entrenador es el que se encarga de la formación. Entonces, pregunta para los entrenadores, para los profesores de divisiones menores. ¿Ya no salen jugadores surdos en Colombia? Salen, pero son arqueros. Que fue un fenómeno que algún día le plantee a Oscar Córdoba y con algo de su sinigual prepotencia, no le dio ninguna importancia. Es decir, ¿por qué hay tanto arquero surto? Cuando si uno se pone a revisar por allá, hace 20, 30 o 40 años, el surto era quien movía la pelotica, quien la escondía, mijo, quien hacía la piolita en la mitad de cancha. De un tiempo por acá, los surtos son arqueros. Hay un porcentaje bastante alto de arqueros surdos en el mundo. ¿Ya? Pero qué raro, ¿ah? Sí. Qué raro. Porque es que hace rato. Fíjate que creo que el último, y lo dijiste ahora, yo creo que el último gran lateral surto que tuvimos en Colombia puede que haya otros. A ver, ayúdenme. Fue Diego Osorio. Pero mira, cuando hablamos de un lateral surto, yo pienso que es como en Carlos Mario Hoyos, casi siempre. Carlos Mario Hoyos. Sí, de los... Claro que este era derecho, pero jugaba por izquierda. Por eso. Leonardo Gómez. Entonces ahí ya no hablamos. Él aprendió a jugar por izquierda. Claro. Y Wilson Pérez igual. Wilson Pérez. Y Wilmar Cabrera también. ¿Me entiendes? Es una pregunta para hacer. Sí. ¿Ustedes qué? ¿La izquierda solamente para los partidos políticos o qué? ¿Sólo para Petro? No. La izquierda. Pablito Armero. Sí, es el último lateral izquierdo. No, claro. Pablito Armero. Por acá me recuerda el pastor. Claro, Pablito Armero es el último lateral surdo. ¿Qué? En la selección de Pekerman y de Queiroz. Que llegaba y llegaba y llegaba y algún día se equivocó en el Mundial de Brasil y marcó un gol con la derecha y no estoy mal. Gol que le marca a Grecia, tal vez. A Grecia lo marcó con la derecha, sí, el primero. Sí, increíble. Con la derecha, pues. Eso ha sido muy escaso siempre en el fútbol colombiano. Ha sido muy, pero muy escaso. Esa es una pregunta para hacer, ¿no? Una pregunta para hacer. Oiga, el clásico suramericano Brasil y Argentina, que se va a jugar el 5 de septiembre, en Sao Pablo, va a tener hasta 12.000 hinchas. El juego se va a hacer en el Estadio Neoquímica Arena, con capacidad de 48.000 espectadores. En Sao Pablo, 12.000 hinchas. En Barranquilla, para el Estadio Metropolitano vamos a tener el 50% del aforo del Estadio Metropolitano para el partido de Colombia frente a la selección chilena. Y también va a haber regreso de público para el partido de Argentina y Bolivia. Ya, este partido también va a tener público en Buenos Aires. Después de, bueno, no hemos pasado, no hemos superado la pandemia, pero llevamos 18 meses de pandemia. Entonces, la ausencia ha sido a lo largo de todos estos 18 meses de pandemia. Sí, pues, yo creo que la eliminatoria es, sin duda alguna, el evento más atractivo de todos, ¿no?, que tenemos acá en esta parte del continente, porque la Copa América es muy interesante, pero se resuelve de un tirón. En cambio, aquí estamos con un jaleo de tres años y pico. Imagínate, y los técnicos en materia de convocatoria superan los 60 jugadores durante todo ese tiempo. Qué bueno mirar ese dato, ¿no? ¿Cuál es el promedio de jugadores que se convocan durante toda una eliminatoria? Que yo pienso que pasan de largo esa cifra de 60 jugadores. Entre jugadores que se lesionan, jugadores que se suspenden, jugadores que bajan su rendimiento. ¿Te imaginas una convocatoria de Osorio? Por lo menos con 150 jugadores. Nos queda faltando. Pero pregúntenle a los mexicanos. Nos queda faltando, hay que nacionalizar gente al piso. ¿Se acuerda que usted sabe que el gran problema de Osorio en México fue ese? El gran problema de Osorio en México fue el tema de las rotaciones con la selección. Entonces, claro, los enemigos de Osorio, entre comillas, futbolísticos en México, encabezados por Hugo Sánchez, pues siempre le sacaron, le enrostraron eso. Hasta el día en que en el Campeonato Mundial de Rusia, Osorio le ganó a Alemania. Entonces, ahí, como dirían en los toros y como diría el Calleco Blanco, tápense. Tápense, aparte de haberles dejado como 7 u 8 récords, ¿no? Porque hizo cosas buenas también. Hizo cosas buenas, lo que pasa es que a veces la gente lo considera. Te dice lecciones que jamás serán campeonas del mundo. Osorio es un técnico muy estudioso. Puede que uno le comparta, uno le comparte. Yo dije en estos días, a mí no me gusta el fútbol que hace Osorio, no me ha gustado. No me gusta el fútbol de Osorio. Ah, pero eso es una cosa. Otra cosa es decir que Osorio es un mal técnico. O que es un mal entrenador. O que no sabe, como muchos. O que no sabe, ¿no? O que no sabe. Claro. No, no, no. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Puede que a uno le guste el fútbol de Osorio. Puede que no le guste. Hay gente que no le gusta el fútbol del Cholo Simeone. No le gusta el fútbol del Cholo Simeone. Hombre. Pero vas a poner en duda al Cholo Simeone. ¿Lo vas a poner en duda? Fabio Capello se ganó un título y le bajó el presidente allá. Se lo ganó con Real Madrid. Hay gente que es hincha a muerte. Y le dijo, míster, muchísimas gracias. Muy querido. Este título es muy grande para Real Madrid, pero es tener el fútbol que nos gusta. De modo que hasta aquí llegamos, pase por tesorería. Hay mucha gente que gusta del fútbol de Guardiola. ¿Ya? Sí. Ganando o perdiendo. Y entonces cuando pierde Guardiola vamos a decir que no, que es que no es buen técnico, que es que no sabe, que es que está desactualizado. No. Y hay gente... ¿Te gusta o no te gusta el fútbol de Guardiola? Punto. Y hay gente que le gusta más el fútbol de los perdedores que los ganadores. Hay gente que es hincha de Bielsa. Le gusta más el fútbol de los perdedores que los ganadores. Y cuando alguien gane, ese no sabe. Y el que sabe es el que pierde. Bueno, muy particular. Líder. A ver, le dejo libertad para que consuma sus hallacas. Usted lo va a tranquilizar. A ver. Esta información a usted lo va a tranquilizar. Estados Unidos le devolverá a la Conmebol para repartirle a las diferentes federaciones 71 millones de dólares. ¿Ya? De la cantidad de dinero que los ex directivos del fútbol suramericano se embolsillaron desde 2015 en el famoso caso de la FIFA Gate. Bueno, repítame. De manera que son 71 millones de dólares que van a regresar. A regresar. Ya, 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 ya. Para mañana, téngame un dato. ¿Cuánta plata envía Estados Unidos a los países que acojan a los afganos? Ah, claro. Hágame el favor y me averigüe ese dato. ¿Y cuánto le correspondería a una ciudad, por ejemplo? Si recibe un determinado número de afganos. Porque veo tres o cuatro alcaldes clavando porque lleguen los afganos. Que de una vez le digo a los afganos que vengan para acá. No me van a entender. Que por acá no hay camello. Líder. Bueno, Marino. Bye, bye. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente.